Muchacha dice tu abuela, no te metas en la cocina. Muchacha dice tu abuela, no te metas en la cocina. Aquel que tiene gasolina, no ha de jugar con candela. El que siembra tu maíz, que se coma su pirula. Laima y tu maíz, que se coma su pirula. El que siembra su maíz, que se coma su pirula. La mujer en el amor, se parece a la gallina. La mujer en el amor, se parece a la gallina. Que cuando se muere el gallo, a cualquier pollo se arrima. El que siembra su maíz, que se coma su pirula. El que siembra su maíz, el que siembra su maíz. El que siembra su maíz, que se coma su pirula. El que siembra su maíz, que se coma su pirula.